Bienvenidos a otro episodio donde contamos experiencias aterradoras con extraños, bueno mejor dicho, encuentros aterradores. Vimos que el último episodio os gustó bastante así que aquí estamos. Hoy vamos a estar contando cuatro historias aterradoras que hemos encontrado que ha explicado gente en Reddit. Y bueno, si os gusta este contenido suscribiros al canal, dejad un me gusta y si quieres empezamos con la primera historia. Bueno, la primera historia la cuenta una chica que habla sobre la escalofriante experiencia de acoso que vivió. Vamos a llamar a esta chica Natalie. Natalie cuenta que le ha resultado muy difícil lidiar con este tema a lo largo de los años y que la principal razón por la que publicó su experiencia en Reddit fue para entender desahogarse y al final entenderemos el porqué de esto. Advierte que la historia es larga ya que estuvo viviendo esto durante poco más de dos años, por lo que divide el relato en dos partes para que sea más fácil de entender. Así que empezaremos con la primera parte. En la primera parte explica que todo empezó cuando se mudó al extranjero para cursar unos estudios que duraban exactamente dos años. Su experiencia al llegar a este lugar donde fue a estudiar fue bastante buena ya que le tocó muy buenas compañeras de piso. Cuenta que eran cinco chicas en total, cuatro compañeras y ella. Cuenta que los primeros días conoció a tres de las compañeras, las cuales se llamaban Sam, Bella y Poppy. Explica que Sam era una chica divertida con un humor un poco sarcástico y Bella y Poppy eran chicas muy simpáticas y agradables y con un sentimiento de sororidad muy fuerte, es decir, que siempre se apoyaban entre chicas. Cuenta que una de las primeras noches las cuatro chicas decidieron salir a cenar pero, como he dicho, en total eran cinco compañeras. Había otra compañera en la casa, la cual, por cierto, la habitación de esta chica estaba justo al lado de la de Natalie. Sus puertas estaban una al lado de la otra, por lo que Natalie se ofreció a invitar a la otra compañera, que faltaba para ir a cenar. Pero cuando Natalie fue a invitarla, inmediatamente Sam le dijo que mejor no la invitara, ya que al parecer esta chica era algo rara. A Natalie no le pareció bien esta reacción por parte de Sam, ya que quería tener una buena convivencia en los dos años que iba a estar ahí viviendo mientras estudiaba, por lo que Natalie tan solo sonrió a Sam y le dijo que la iba a invitar de todos modos, ya que quería conocerla mejor. Sam puso cara de no estar muy de acuerdo con su decisión. Tras esto, Natalie fue a la habitación de la otra compañera de piso y tocó la puerta. Al instante la puerta se abrió y salió una chica que, según describe, era bajita y delgada, con el pelo largo y castaño y con cara de niña. Natalie se presentó, ya que aún no se habían conocido y la invitó a la cena. Ya es un poco extraño para mí que llegara Natalie al piso, se conociera con todas las compañeras y la otra no hubiera salido de su habitación, ¿sabes? Es en plan, yo creo que si ya viera que esa persona no ha salido de su cuarto para conocerme, se me haría como un poco incómodo, ¿no? Ir a tocarle la puerta. Sí, es como que parece una chica introvertida. Claro. O que no le gusta relacionarse con las demás. Exacto. Bueno, seguimos. La chica tan solo asintió y volvió a su habitación. Cuando llegaron al restaurante, o sea, que se unió a la cena. Claro. Cuando llegaron al restaurante, Natalie decidió que quería conocer un poco más a esta chica, por lo que empezó a hablar con ella. Hablando durante la cena, se enteró que la chica se llamaba Nelly y tenía la misma edad que ella. Eran del mismo estado, incluso estaban en el mismo programa de estudios. Algo que le pareció curioso por todas estas coincidencias. Pero, bueno, todo fue normal. En cierto punto, mientras cenaban, Natalie se pidió un cubata de whisky con Coca-Cola y Nelly se inclinó hacia Natalie y le preguntó si bebía alcohol. Esta pregunta le pareció un poco rara a Natalie por la forma, digamos, sorprendida en la que se lo preguntó, ya que no tenía nada de raro que chicas de 20 años bebieran alcohol de vez en cuando, pero Natalie asintió. Tras esto, se fijó que durante la cena, Nelly centró su atención en ella, como que estaba todo el rato pendiente de Natalie. Según avanzaba la cena, Nelly le contó a Natalie que ella nació en Sri Lanka, pero que emigró cuando era niña. Y Natalie rápidamente se dio cuenta que el acoso y un poco los desprecios que recibía Nelly, como por ejemplo el de Sam de no querer invitarla a la cena, se debía a su acento y su forma de hablar, que básicamente como que la apartaban por ser extranjera. Natalie notó que Nelly, en cuanto a forma de ser, era algo diferente a ella. Era tímida, no tenía hobbies, ni pasatiempos, ni amigos, pero aún así pensó que podrían hacerse amigas. Dado que estaban en el mismo programa de estudios, Natalie aprovechó y le preguntó si quería que en la clase se sentaran juntas y Nelly aceptó encantada. Natalie se sintió muy bien al intentar hacerse amiga de Nelly, ya que pensaba que estaba haciendo una buena acción. Cuenta que sus primeras dos semanas en el extranjero transcurrieron sin problemas, se acostumbró a su entorno, hizo amigos y cada vez se hacía más cercana a sus compañeras de piso. Sam, Bella, Poppy y ellas solían cocinar y cenar juntas mientras hablaban sobre cómo les había ido el día. Con Nelly se llevaba bien, pero no era muy social en cuanto a la convivencia entre compañeras y siempre estaba en su cuarto. Cuando las clases empezaron, efectivamente, Natalie y Nelly iban a clase y se sentaban juntas, por lo que empezaron a conocerse más y hacerse amigas. Sin embargo, en casa le empezó a pasar algo con Nelly, no raro, pero sí un poco incómodo. Y es que cada vez que Natalie salía de su habitación o abría la puerta, Nelly inmediatamente salía de la suya, la cual estaba al lado, como he dicho, una pegada a la otra, y siempre le preguntaba que a dónde iba. Puede no ser raro, pero sí un poco incómodo que tu compañero de piso te esté preguntando todo el rato a dónde vas, ya que no tienes por qué dar explicaciones. Si es tu madre o tu pareja, pues se entiende, pero tratándose de una compañera de piso, al final es alguien desconocido, no tienes por qué darle explicaciones, ni tiene por qué estar controlándote de alguna manera. Bueno, en una ocasión, una noche, Natalie salió de su habitación, ya que se quería ir de compras, y Nelly, al escuchar la puerta, salió inmediatamente y le preguntó que a dónde iba. Natalie le dijo que se iba de compras, y Nelly le dijo que si podía ir con ella, a lo que Natalie le dijo que sí. Fueron de tienda en tienda, y Natalie se iba comprando todo lo que necesitaba, y le preguntó a Nelly si ella iba a comprarse algo. Nelly le dijo que no, y solo se limitaba a seguir silenciosamente a Natalie por detrás en las tiendas. En la última tienda, después de pagar todo, cuando salieron, empezaron a sonar las alarmas. Natalie le enseñó al guardia las bolsas, y el ticket de su compra, incluso le revisó los bolsillos, confirmando que no había robado nada. Y mientras le revisaban el bolsillo a Natalie, se puso a pensar y analizar la situación, y se dio cuenta que las alarmas nunca sonaban cuando estaba sola o estaba con otros amigos, solo sonaban cuando estaba con Nelly. Y es que ellas pasaban mucho tiempo juntas, y esto ya le había pasado previamente, y se preguntaba si se debía a ella. Sin embargo, inmediatamente Natalie negó esta posibilidad, ya que Nelly era una chica agradable, y perfectamente normal, y no la veía capaz de robar. Pero tras esto, Natalie no pensó mucho más en ello. Cuenta que todo iba bien con Nelly, hasta que semanas después, la convivencia con ella empezó a ir mal. Y es que Natalie y Nelly compartían baño, y una mañana cuando entró al baño, vio que el inodoro estaba atascado. Al revisarlo, se dio cuenta que se debía que en el váter había tres rollos de papel higiénico, los cuales estaban húmedos y deshilachados. O sea, ¿quién tiraría tres rollos de papel al váter? Parece un poco como a propósito, ¿no? Sí. Bueno, sin embargo, lo que más le llamó la atención fue que había un nudo de pelo encima de todo el papel húmedo. Inmediatamente supo que la culpable había sido Nelly, ya que para empezar, ella y Nelly eran las únicas que tenían llave de ese baño, y segundo, el color de pelo coincidía con el de Nelly. Trató de entender el motivo por el que Nelly hubiera hecho esto y pensó que lo que pasó fue que obstruyó el inodoro y puso todo ese papel para tratar de ocultarlo. Sin embargo, no entendía por qué había puesto pelo encima del papel. No pensó mucho más en eso y llamó al servicio de mantenimiento para que desatascaran el inodoro. Tras eso, se fue a clase y cuando regresó, revisó el baño y el inodoro estaba desatascado. Luego se fue a estudiar durante dos horas aproximadamente y cuando volvió al baño para hacer sus cosas, se encontró con el inodoro atascado con papel higiénico y pelos otra vez. En ese punto, Nathalie ya se enfadó por la situación y sabía que tenía que decir algo, pero no quería confrontar a Nelly directamente, ya que era algo incómodo. Porque claro, decirle, oye, has atascado el váter, también era como echarle la culpa y aunque tuviera razón, está feo acusar a otra persona. Como Nathalie no se lo quería decir directamente, lo que hizo fue mandarle un mensaje de texto pasivo-agresivo diciéndole, oye, si ves que el inodoro se atasca o le pasa algo, llama a mantenimiento de inmediato. Ella le mandó este mensaje tratando de no sonar acusatoria, es decir, que no le estaba echando la culpa, ya que no quería que hubiera tensión entre ellas porque se sentaban juntas en clase, vivían juntas. Durante los meses siguientes, los dos meses siguientes, esta situación continuó y a Nathalie solo le tocó lidiar con esto. Le envió más mensajes a Nelly para tratar de que lo entendiera y parara, pero no sirvió de nada, ya que Nelly continuó atascando el váter de la misma manera. O sea, ¡qué locura! En este punto lo único que me queda pensar es que lo hace a propósito. Claro. Pero es que no hay ningún motivo por hacer eso. No lo entiendo. ¿Fastidiar a la otra? No lo sé. Bueno, cada vez que esto sucedía, Nathalie llamaba al servicio de mantenimiento, el cual le costaba dinero, pero cuando venían y limpiaban el desastre, Nelly volvía a ensuciarlo todo. Llegó un punto en que esto pasó 12 veces, o sea, atascó el inodoro 12 veces. Y Nathalie ya estaba muy enfadada, por lo que decidió confrontarla directamente. Le mandó un mensaje diciéndole, Nelly, sé que estás atascando el inodoro y tienes que parar ya. Si lo vuelves a hacer, te voy a denunciar. Tras eso decidió que no quería volver a sentarse con Nelly en clase, así que se sentó con otras dos amigas que tenía. Sin embargo, le dio pena ver a Nelly sentada sola y pensó que había sido demasiado dura y se prometió que seguiría siendo su amiga. Esto me da rabia porque me identifico muchísimo en el sentido de que alguien me puede estar fastidiando y a mí me da lástima esa persona si la veo sola o... ¿sabes? Claro, pero bueno, supongo que es porque tendrás mucha empatía o... o pocos límites, no sé. No sé, pero es como... También me pasa con la... No sé, con gente que hace algún mal acto, que sabes que lo ha hecho mal a propósito, pero luego cuando... No sé, ves a la persona triste o lo que sea, me da pena. Y si en un momento he pensado que se aguante, forma la persona... No, pienso... ¡Ay, qué pena! ¡Qué lástima! Sí, te entiendo. ¿Verdad? ¡Ay, qué mal! Bueno, seguimos con esta historia que la verdad que está muy interesante. Después de que le mandara este último mensaje, parece ser que Nelly se tomó en serio la advertencia ya que no volvió a atascar el váter, cosa que alegró a Nathalie ya que volvieron a llevarse bien. Y es que realmente se llevaban bien, tenían una buena amistad, pero estos actos que hacía Nelly complicaban la convivencia y por lo tanto también la amistad. Llegaron las vacaciones de verano y todas se fueron a sus respectivas casas. Sin embargo, a la vuelta de las vacaciones, cuando Nathalie llegó de nuevo a la casa, notó que la habitación de Nelly, de su habitación salía un olor dulzón pero desagradable. Describe el olor similar a yogur podrido. Como las cosas se habían calmado y Nelly había hecho caso a lo del retrete, Nathalie no quiso confrontarla, por lo que evitó el problema por un tiempo. Sin embargo, dos semanas después, todas las compañeras se enfrentaron a Nelly ya que el olor se había extendido hasta el pasillo. Nelly decía que ella no olía nada, pero era evidente que se estaba haciendo la tonta, por lo que Sam fue un poco dura con ella y le dijo que tenía que hacer algo con ese olor a lo que ella hizo caso. Y fuera lo que fuera que provocara ese olor proveniente de su habitación, se hizo cargo. Pasó el tiempo y las cosas se calmaron y un día Nelly le preguntó si quería salir a comer con ella y como Nathalie no tenía planes, aceptó la invitación. Cuando estaban en el restaurante, Nathalie se dio cuenta de que a pesar de que pasaba mucho tiempo con Nelly, en realidad no la conocía ya que apenas hablaba. Así que Nathalie le empezó a preguntar cosas sobre ella. En cierto punto le preguntó que cuál era su programa favorito, Nelly respondió que la princesa Sofía, a lo que Nathalie quedó confundida y sorprendida a partes iguales ya que la princesa Sofía es un programa de Disney para niños pequeños. Como Nathalie no sabía qué más decir al respecto, decidió cambiar de tema y le preguntó cuál era su afición favorita, a lo que Nelly inmediatamente soltó una risita y le dijo, la verdad es que algo que hago mucho y es escucharte a través de las paredes. Wow, qué aterrador. Miedo, qué aterrador. Qué miedo. Son tan finas que apenas es necesario pegar la oreja contra ellas para escucharte. Te oigo hablar con tus padres todos los días. Nathalie evidentemente se quedó impactada y un poco confusa y asustada, sin embargo intentó disimularlo. Después Nelly riendo dijo, tú eres como una madre, yo una tía, por lo tanto somos hermanas. Nathalie sin saber qué responder simplemente sonrió, asintió y en un intento desesperado por cambiar de tema le preguntó sobre su infancia en Sri Lanka. Nelly tras esta pregunta se enfadó y golpeó la mesa con los puños tirando por los aires la comida que había en el plato de Nathalie y gritó que ella no era de Sri Lanka. Nathalie le pidió disculpas sin saber muy bien por qué, ya que Nelly misma le había dicho que era de allí. Nelly tras eso volvió a reírse y le dijo, tengo planes para nosotras esta noche, iremos al cementerio y daremos una vuelta, tendrás miedo, pero me divertiré contigo. Qué mal rollo, de verdad, qué mal rollo. No entiendo a esta chica, o sea, hace lo del baño, ahora van a comer y le dice esto. Total. Bueno, la historia sigue así. Nelly tenía los ojos increíblemente abiertos y su boca parecía abrirse más de lo normal y Nathalie se estaba asustando y no quería parecer grosera, así que le dijo que invitaría también a las otras compañeras de piso para que fueran con ellas. En ese momento Nelly soltó su tenedor y rápidamente agarró de la mano a Nathalie y la insistió en que tenían que ir solas. Nathalie retiró la mano intentando ocultar su miedo y tartamudeó, tal vez, poco sincero. Nelly se echó hacia atrás moviendo lentamente la cabeza de un lado al otro y murmuró lo divertido que sería. Y el resto de la comida transcurrió en silencio. Cuando volvieron al apartamento, Nathalie se despidió de Nelly y entró a su habitación. Esa noche Nathalie no llamó a sus padres por temor a ser escuchada. Se acostó temprano con la esperanza de calmar su ansiedad y descansar un poco. Al día siguiente Nathalie lavó la ropa, se fue de compras y a las 2 de la tarde empezó a preparar la comida de la semana. De repente se sobresaltó cuando escuchó la voz de Nelly diciéndole que fuera al cine con ella. No la había oído entrar en la cocina y cuando la miró Nelly estaba con la cabeza gacha y los ojos vueltos hacia arriba, mirándola fijamente. Nathalie le dijo que no, pero Nelly repitió la pregunta. Ella volvió a negarse cortesmente tratando de contrarrestar su extraña actitud y Nelly no respondió y se fue en silencio a su habitación. Una hora más tarde, Nathalie fue al baño y al abrir la puerta sintió arcadas de inmediato. Al parecer del baño provenía un olor terrible, pero lo que vio era peor. Las paredes, el suelo, la puerta, el lavabo y el váter estaban cubiertos de caca y sangre. Y lo peor es que vio que lo habían manchado todo con las manos, ya que había huellas de manos en toda esa caca y sangre. Esto ya es... O sea, todo lo demás, todo lo de hasta ahora era en plan, uff, qué raro todo, ¿sabes? Pero esto ya es... No. Yo lo que me pregunto es por qué hace esto, ¿sabes? Exacto. ¿Cuál es el motivo? Bueno, Nathalie cerró la puerta intentando no vomitar y sorprendida y furiosa le envió un mensaje a Nathalie diciéndole, lo que has hecho es raro y asqueroso. Tienes que limpiarlo ya, te voy a denunciar. En ese punto ya no le importaba ser amiga de Nathalie. Como Nathalie se sentía asqueada, quiso darse una ducha, así que se fue a la ducha para limpiarse, pero Nathalie también había llenado la ducha. Había papel higiénico metido en el desagüe de la ducha, fajos de papel higiénico incrustados en las paredes. Nathalie estaba furiosa, así que se fue a su habitación a analizar la situación y a pensar qué podía hacer. Dos horas más tarde escuchó como Nelly dio un portazo y escuchó sus pasos acercándose a su habitación hasta que sus pies se hicieron visibles a través de la rendija bajo la puerta. Nathalie esperará a que llamara a la puerta, pero no lo hizo. En lugar de eso, Nelly empezó a piar continuamente como un pájaro. Hizo una breve pausa y empezó a girar el pomo de la puerta al unísono con sonidos de pájaro. Nathalie se puso de pie desconcertada mientras Nelly hacía esto durante cinco minutos. O sea, imagínate a alguien, bueno, alguien no, tu compañera de piso intentando abrir tu puerta haciendo sonidos de pájaro después de haber llenado todo el lavabo. Dios mío, yo me estaría yendo en ese momento o al menos llamaría a las otras compañeras de piso y les preguntaría qué hago con esto. Claro, porque en esta situación lo tenía complicado porque ha dicho que se fue a estudiar al extranjero, ¿no? Exacto. Entonces no podía volver a casa. Claro, no se podía ir a casa de sus padres así y como así. Bueno, entonces Nelly empezó a llamar repetidamente a la puerta. También empezó a llamarla por teléfono, pero inmediatamente colgaba. Y así siete veces. De repente Nelly empezó a embestir la puerta con su cuerpo una y otra vez. La conmoción hizo que Nathalie se cayera de espaldas en la cama y entonces tan repentinamente como había empezado, Nelly se detuvo. Nathalie estaba aterrorizada y quería llamar a la policía, pero había un problema y es que era extranjera y tenía miedo de llamar a la policía. Y aunque tenía avisado, le daba miedo que no la creyeran y la deportaran por hacer una denuncia falsa. Entonces envió un mensaje a Poppy y Bella a las otras compañeras, quienes se habían enterado de todo. Nelly se quedó allí de pie durante una hora y metiendo de vez en cuando los dedos por la rendija de debajo de la puerta. Finalmente, Bella llamó a su novio y cuando éste llegó, parece ser que su presencia ahuyentó a Nelly. Todas las compañeras se reunieron y hablaron de lo que había pasado antes de irse a la cama. Y esa noche Nathalie apenas durmió por lo asustada que estaba. Al día siguiente, Nathalie se despertó angustiada por todo lo que había ocurrido la noche anterior. Intentó convencerse de que no había sido para tanto. Sin embargo, cuando fue al baño y vio todo manchado del día anterior, se dio cuenta de que para nada estaba exagerando. Pasaron los días y Nelly no paraba de acosar a Nathalie, ya que cuando iban a clase, a pesar de que Nathalie evitaba sentarse al lado de Nelly, ésta se sentaba con ella de todos modos. Cuando salían de clase y Nathalie se iba a estudiar a la biblioteca, Nelly la seguía o a la cafetería y así constantemente. A cualquier lado que fuera, Nelly la seguía. Y a veces no era en plan te sigo a todos lados y vamos juntas, sino que era en plan que Nathalie iba, por ejemplo, como he dicho, a la biblioteca y se sentaba en una mesa. Y Nelly no se sentaba a su lado, sino que se sentaba en otra mesa, en la mesa de atrás, por ejemplo, como vigilándola, acosándola. Y claro, Nathalie en ese punto no se atrevía a decirle nada porque literalmente le daba miedo cómo podía reaccionar Nelly. En cierto punto, Sam, otra de las compañeras de piso, dijo que no podía seguir así, que tenía que denunciar a Nelly y mudarse, ya que no era seguro para ella vivir en ese apartamento. Necesitaba irse. Así que Nathalie se fue a vivir al apartamento de Regan, una compañera de clase. Sin embargo, un día Sam le envió un mensaje a Nathalie diciéndole que necesitaba ayuda y que fuera al apartamento lo antes posible. Nathalie dudaba si volver allí, pero no podía abandonar a Sam, así que fue al apartamento y cuando llegó se encontró con las caras desencajadas de sus tres compañeras de piso. No entendía el por qué hasta que la llevaron a la cocina y se encontró con una escena horrible. La cocina estaba cubierta de un líquido rojo que parecía ser sangre y había un pájaro muerto en la mesa, con las alas extendidas y sin cabeza. Rápidamente dedujeron que Nelly había sido la culpable. Eso fue la gota que colmó el vaso, por lo que en ese momento Nathalie le dijo a sus compañeras que debían denunciar a Nelly esa misma noche y fue exactamente lo que hicieron. Hablaron con la Junta de Seguridad Escolar y todo fue muy rápido. Vino personal de la Junta a limpiar el desastre y a tomar nota de todo lo que había estado pasando. Sin embargo, Nathalie se negó a presentar a Nelly para la expulsión ya que se sentía mal si hacía eso y pensó que mudándose ella todo acabaría y que Nelly la dejaría en paz. Sin embargo, estaba equivocada. Nathalie se mudó y esta vez por suerte le tocó a unos compañeros de piso normales. Por otra parte, no había tenido ningún incidente con Nelly durante dos semanas, aunque cuenta que desde que se mudó, empezó a tener un montón de solicitudes de amistad en redes sociales. Más de lo normal. Y cuando entraba a ver esos perfiles, eran perfiles en blanco, sin fotos y sin nada. Sabía que era Nelly, sin embargo intentaba ignorarla. Un día que fue a clase, Nathalie estaba sentada con dos amigas suyas y vio entrar a Nelly y cómo se acercaba a ella mientras la miraba con una mirada fría. Como un acto de reflejo, Nathalie le dijo, ni se te ocurra sentarte a mi lado. A lo que Nelly, sin decir nada, se sentó varios asientos atrás, pero sin romper el contacto visual con ella. Nathalie lo consideró como una victoria y quedó sorprendida por la valentía que tuvo al poder por fin reaccionar y decirle eso. Después de esa clase, Nathalie se fue para casa y tras un rato salió de casa para ir al súper a hacer la compra. Entró en el súper y se le había olvidado coger un carrito de estos que hay en la entrada, así que se dio media vuelta para coger uno y al darse la vuelta vio a Nelly justo detrás de ella. Se le paró el corazón y empezó a preguntarse si Nelly la había seguido desde su apartamento, si la había seguido desde clase hasta su casa, si sabía dónde vivía. Nathalie rápidamente empezó a recorrer los pasillos intentando despistarla, pero Nelly la seguía a un ritmo acelerado, por lo que cuando la había seguido ya por varios pasillos, Nathalie empezó a correr, huyendo, despavorida, y Nelly la siguió hasta que llegó al mostrador de seguridad. Los de seguridad se ofrecieron a llamar a la policía, pero Nathalie se negó, pero sí que les dio su correo electrónico para que los del súper les enviaran las grabaciones de las cámaras de seguridad donde se veía a Nelly persiguiéndola. Al día siguiente, Nathalie denunció a Nelly ante la Junta de Seguridad Estudiantil y ellos llevaron el caso a la Junta Disciplinaria. Nathalie presentó un extenso informe en el que detallaba todo lo que Nelly había hecho, incluyó a Bella, Poppy, Sam y otras amigas como testigos y aportó pruebas fotográficas de los hechos y las amenazas, los mensajes, las llamadas, fotos del baño untado con heces, etcétera, de absolutamente todo. A la semana siguiente Nathalie se reunió con la Junta Disciplinaria para repasar sus conclusiones. Le informaron de que habían revisado su informe y que se habían reunido con Nelly para darle una copia del mismo. Habían debatido las acusaciones de Nathalie y habían llegado a una conclusión. Reconocieron que todo lo que ella había denunciado era cierto, pero no creían que Nelly tuviera mala intención, así que concederían una orden de no contacto, pero Nelly no sería expulsada. Nathalie se quedó completamente perpleja ante la conclusión y les preguntó qué había dicho Nelly sobre todo esto, pero se negaron a decir nada. Nathalie se quedó sin palabras ya que no podía creer que Nelly recibiera el informe completo y supiera todo lo que había hecho y conociera los nombres de los testigos y a ella no le dijeran lo que había dicho Nelly. En ese momento supo que no les importaba, que iban a dar prioridad y proteger a una acosadora, así que sin más opciones aceptó el acuerdo de no contacto. La trabajadora social intentó que Nathalie firmara un acuerdo de confidencialidad para que no hablara de lo que Nelly le había hecho ni de cómo la escuela había tratado su caso, pero se negó a firmarlo. O sea, querían taparlo todo y que Nathalie no pudiera decir nada. Al día siguiente recibió un correo electrónico confirmando que Nelly había aceptado la orden de no contacto, pero Nathalie sabía que eso no significaba absolutamente nada. Nelly no recibiría ayuda y nunca dejaría de acosarla. Hay que aclarar que todo lo que he contado hasta ahora ocurrió el primer año de curso y como he dicho al principio, esto duró dos años. Nathalie cuenta que el segundo año de instituto fue un constante patrón de Nelly acosándola de un lugar a otro, sentándose a su lado en clase, parándose a su lado en los pasillos, mirándola fijamente a diario. Nathalie informaba de estos incidentes cada vez que ocurrían, pero la escuela siempre respondía diciendo que le recordarían a Nelly la orden de no contacto y nunca tomaron ninguna otra medida para ayudarla. El segundo año Nelly se mudó a otro apartamento y encontró otros compañeros de piso y en ellos nuevas víctimas. La echaron de un apartamento fuera del campus y sus nuevas compañeras que antes se sentaban con ella empezaron a sentarse lejos de Nelly. Parecían aterrorizadas, muy parecido a lo que le pasó a Nathalie. El hecho de que se produjeran incidentes semanalmente y de tener que ver a Nelly a diario hizo que a Nathalie le resultara imposible seguir adelante. Siempre estaba en modo huida o alerta por lo que Nelly le había hecho y aún podría hacerle. Cuenta que se convirtió en una versión hundida miserable de sí misma durante esos dos años que estuvo estudiando. Lo único que le alegró un poco de toda esa situación fue enterarse de que Nelly había suspendido el segundo curso por lo que no apareció en el libro de graduados. Nathalie termina este post diciendo que si hubiera tenido el coraje de pararle los pies a Nelly durante los primeros meses probablemente se habría ahorrado todo ese sufrimiento, no solo a ella sino a los demás que se vieron afectados y le pesa mucho darse cuenta que ella misma tuvo mucho que ver con su propio sufrimiento por haber permitido todo eso. A día de hoy dice que tiene terrores nocturnos diarios y no le gusta involucrarse en situaciones nuevas o conocer a gente nueva por lo que le resulta casi imposible hacer amigos nuevos e incluso ha dejado de ser amable con los desconocidos por miedo a invitar a alguien así a su vida otra vez. Es intensa esta historia. Ah, y así termina la historia. Sí, exacto. Estoy de acuerdo en lo que ha dicho de si hubiera puesto límites desde el principio igual se habría ahorrado todo eso. Aunque sí, pero de todos modos me da la sensación de que le daba igual a Nelly los límites que pusiera, ¿sabes? Iba a seguir acosándola. Sí, puede ser, pero me da la sensación de que ella también lo permitía, o sea, Nathalie lo permitía porque no lo hacía con las otras compañeras. Porque a lo mejor eran más cortantes, ¿sabes? Con ella, más borde. No, pero bueno, desde luego no tiene culpa para nada. La culpable es la otra. Exacto. Sí. La siguiente historia se llama Un hombre estuvo viviendo en mi sótano durante meses. La protagonista de esta publicación empieza escribiendo lo siguiente. Oyes historias de gente que ocupa casas ajenas sin saberlo, pero nunca piensas que te puede pasar a ti. Y desgraciadamente a mí me pasó hace unos 10 años. Empieza fuerte la historia, ¿verdad? Ya, ya, totalmente. Esta mujer explica que para que entendamos la historia debe describir muy bien la historia de fondo y la distribución de la casa donde esto ocurrió. Ella cuenta que vivía con su hijo pequeño en una casa de dos plantas, pero que no vivían ellos dos solos en la casa. También vivía un amigo íntimo de su hermano. Sin embargo, tenían entradas delanteras privadas, individuales, es decir, que solo ella podía acceder a su piso con su llave y solo el amigo podía acceder a la suya con su llave. Entonces vivían juntos, pero no. Bueno, pues como he dicho, tenían entradas delanteras individuales, pero en la parte trasera de la casa había una entrada compartida con una escalera que unía el sótano, la primera planta y la segunda planta. Vamos a llamar a esta mujer, Susan, a la protagonista, para no estar llamando la mujer todo el rato y que sea menos lioso. A menudo Susan dejaba la puerta trasera sin cerrar porque tenía la costumbre de dejar las llaves dentro de casa y su vecino de abajo, el amigo de su hermano, le dejaba entrar por la puerta trasera desde el primer piso. Cuenta que su vecino de abajo tenía un amigo que estaba pasando por un mal momento y estaba bastante deprimido debido a un historial previo de abuso de sustancias. Y este dejó que su amigo se quedara a vivir en el sofá de su casa. De su parte de su casa, mejor dicho. No vivía donde vivía Susan con su hijo. A todo esto, a pesar de que el amigo era drogadicto, juró que en ese momento estaba limpio y llevaba tiempo sin consumir nada. Susan describe que este tipo era relativamente agradable y no tenían mucho problema con él, con que se quedase a dormir, al menos al principio. Por otra parte, el vecino de abajo, el hombre con el que vivía Susan, tenía una hija de 4 años y que, aunque fuera temporal, tener un hombre sin ningún plan de futuro durmiendo constantemente en el sofá pues no era lo más adecuado para una pequeña. Pasó el tiempo y en cierto punto, su vecino, le dijo a su amigo, bueno, su vecino, cuando digo su vecino me refiero al que vivía con ella, ¿no? Pues bueno, pasó el tiempo y en cierto punto, su compañero le dijo a su amigo que tenía que irse, que tenía que buscar otro lado donde vivir. Como era verano, el amigo extraadicto le dijo que si le molestaba podía quedarse a dormir en el sofá del porche de la casa, el cual era un porche cubierto. Sin embargo, ni Susan ni su vecino estaban de acuerdo con esto y le explicaron que cuando le dijeron que se fuera, se referían a que se fuera de la propiedad en general. Susan explica que otra razón por la que lo querían fuera de la casa era porque habían notado que el tipo había vuelto a consumir de nuevo, ya que su comportamiento se había vuelto errático. También le hacían sin opciones no solicitadas a Susan, cosa que le incomodaba bastante. La reacción del hombre al ser echado de la casa no fue muy buena. Sin embargo, Susan explica que ese no era su problema. Así que finalmente el hombre se fue y no volvió, además de que no lo volvieron a ver por la ciudad. Susan cuenta que tras esto todo volvió a la normalidad y tranquilidad de antes. Sin embargo, cuando pasaron dos meses empezaron a ocurrir cosas raras y es que empezaron a desaparecer cosas de la casa, como algunas joyas, pequeñas cantidades de dinero, encendedores y algunos objetos sin valor. Sin embargo, Susan no le dio importancia. Aquí ella da más detalles acerca de la casa para que entendamos la situación. Explica que la casa era algo vieja y las paredes eran muy delgadas por lo que cualquier mínimo ruido se escuchaba. Por otra parte, había un baño al lado de la puerta trasera de la casa, la cual, cuando se abría, hacía mucho ruido y se escuchaba perfectamente. Un día, Susan había llevado su coche al taller, por lo que su coche no estaba fuera. Por lo que cualquiera pensaría que no estaba en casa al ver que no estaba el coche, ¿no? Sin embargo, aunque su coche no estaba fuera, ella sí estaba en casa. Cuenta que fue al baño a darse una ducha y mientras estaba en el baño, de repente escuchó que alguien abría la puerta trasera. Recordemos que ha dicho que se escuchaba un montón cualquier ruido de la casa. En ese momento, Susan se paralizó ya que no esperaba a nadie y se quedó quieta para ver si escuchaba algo más. Sin embargo, tras unos minutos, al ver que nadie entraba a asesinarla, literalmente lo cuenta así, se tranquilizó. Suelta este comentario porque parece ser que Susan desde pequeña siempre tuvo esta forma de ser, ¿no? Que cualquier ruido que escuchaba, ella pensaba que era un asesino serial. Sin embargo, para su suerte, esto se quedó ahí. No pasó nada. Finalmente, en cuanto a la casa, explica que el sótano, el cual era muy grande y bastante oscuro, lo compartían ella y su vecino con el propietario de la casa, el cual también almacenaba cosas allí. Y de hecho, Susan y su vecino no bajaban nunca al sótano, realmente era solo del propietario el que almacenaba cosas ahí. Un día, el casero fue a la casa ya que tenía que recoger algunas cosas del sótano y al llegar a la casa se dirigió al sótano y al abrir la puerta escuchó ruidos extraños abajo. Asustado, cogió un bate y empezó a bajar las escaleras cuando de repente un hombre salió de entre la oscuridad. El hombre rápidamente subió las escaleras y salió huyendo empujando al casero y ellos vieron cómo este hombre que salió del sótano salió corriendo a la calle donde rápidamente lo perdieron de vista. Ellos llamaron a la policía, los cuales encontraron al hombre escondido en un cubo de basura cerca de la casa. Cuando llegaron, pues lo encontraron ahí. Tras inspeccionar el sótano, Susan y los demás descubrieron que la ventana del sótano estaba abierta y supusieron que fue por donde había entrado. También en una esquina del sótano detrás de unas cajas se encontraron mantas que parecía una cama improvisada donde este hombre se había instalado y donde estaba lleno de objetos que habían desaparecido además de... o sea, que habían desaparecido de la casa, que te he comentado antes, ¿no? Que habían desaparecido objetos sin valor. Y además había... además de eso habían un montón de drogas y jeringuillas y objetos por el estilo usados. Pero lo más escalofriante fue cuando, entre las cosas, encontraron el teléfono de este hombre que se lo había dejado cuando salió huyendo, donde revisando un poco encontraron un montón de fotos de Susan durmiendo. Es decir, un hombre adicto al crack que se la pasaba drogado había estado viviendo en el sótano de la casa escondido, entrando regularmente al apartamento de Susan tanto cuando ella no estaba en casa como cuando ella estaba durmiendo. Y esto ocurrió durante meses. Como ya nos podemos imaginar, este hombre era el amigo del vecino de Susan, al que había dejado de dormir en el sofá meses antes. Susan explica que este hombre durante el tiempo que estuvo en casa, viviendo cuando ellos lo sabían, él siempre se mostró amable y que incluso luego cuando estuvo viviendo que ellos no lo sabían, tampoco les hizo nada. Sin embargo, lo que le preocupa de toda esta situación es que se drogaba con sustancias fuertes y que eso puede cambiar mucho a las personas realmente. Cuando alguien se droga, puede ser la persona más buena del mundo que se cruzan los cables o la droga le afecta mucho y puede hacer locuras. Claro. Susan dice que le da escalofríos pensar en que este hombre podría haberle hecho cualquier cosa a ella o a su hijo y nunca la habrían visto venir. Y lo peor de todo de esta historia fue como actuó la policía. Y es que tras detener al hombre, luego lo soltaron y retiraron todos los cargos sin ni siquiera hablar con Susan o con el vecino con el que vivía. Y eso que este hombre tenía antecedentes penales previos. Por lo visto, el departamento de policía, esto me ha parecido muy curioso, el departamento de policía de donde ella vivía tenía fama de intercambiar información con delincuentes como traficantes o drogaditos de poca monta. Es decir, les daba como cierta inmunidad a cambio de que les contaran delitos mayores. En fin, Susan termina el post diciendo que no se le hizo justicia a todo esto que ocurrió, lo cual le frustra mucho y es normal. Claro. Tú imagínate vivir en tu casa tranquila y descubres un día que alguien, un extraño, vive en tu casa, en el sótano, pasa la policía y no hace nada. Uf, qué miedo. Yo recuerdo algunos pisos donde he vivido con altillo. El altillo me daba miedo porque siempre que pasaba por delante del altillo pensaba que había alguien ahí metido. Solo había metido las cajas de Navidad y el árbol y el no sé qué. La siguiente historia se titula Aterrorizada durante horas por un intruso en casa. Esta historia le sucedió a una chica que llamaremos Sara. En ese momento estaba en la universidad y vivía en Isla Vista, que es una comunidad estudiantil de su universidad, como el campus. Y era conocida por ser una comunidad fiestera. Cumplía plenamente con su reputación, era súper fiestero todo. Y a Sara le gustaba la fiesta, pero ahí estaban todos locos, según ella. O sea, demasiado. Se refiere a que la mayoría de los estudiantes se ponían en situaciones peligrosas, bebían en exceso, no tenían cuidado, no cerraban la puerta con llave. Una noche, después de tomarse unas copas, volvió a su pequeña casa donde vivía con otras dos chicas, probablemente alrededor de las dos y media de la mañana. Todas eran estudiantes, serias. Sara era probablemente la menos seria. Y cuando salían de fiesta, no era la típica megafiesta, sino que ellas organizaban pequeñas reuniones con amigos. A menudo, algunas personas se quedaban a pasar la noche y dormían en el sofá o donde fuera de la casa de estas chicas. Esa noche en concreto, sus compañeras de habitación habían invitado a unas cuantas personas a las que Sara no conocía, y ella había estado fuera. Por lo que cuando regresó a las dos y media a M, vio que uno de ellos había optado por quedarse a dormir en el sofá. No encendió la luz cuando entró para no despertar a nadie, pero cuando estaba pasando por el lado del sofá para entrar a su dormitorio, notó que la figura, o sea, notó una figura, o sea, una persona, tumbada muy rígida. Tenía una energía extraña, estaba tumbado, pero era como si estuviera poniendo toda su energía en tumbarse lo más quieto y rígido posible. Ella hizo una pausa y el tipo rápidamente giró la cabeza para mirarla sin mover las extremidades tan rápido que ella se sobresaltó. Podía ver sus ojos muy abiertos brillando en la oscuridad. Pensando que lo había asustado, que estaba borracho, tal vez bajo algún efecto de algún estimulante y no podía dormir, simplemente se apresuró a entrar en su habitación y se cerró la puerta con llave. Este hombre la había puesto nerviosa, por lo que no quería correr ningún riesgo y se cerró con llave. A las cuatro y media a M se despertó porque había un sonido extraño en la puerta, casi como si alguien estuviera tamborileando con los dedos contra la madera de la puerta muy suavemente. Ella se quedó quieta escuchando. Había más sonidos suaves como si alguien estuviera rascando la puerta con los dedos, que se hicieron cada vez más fuertes hasta que quedó claro que estaba usando ambas manos así rascando la puerta. Dice que es súper rápido y fuerte. Creaba un sonido extremadamente fuerte e intimidante que le dio mucho miedo. Cogió su móvil y le escribió un enchaque a su compañera de piso porque no quería hacer ruido y le escribió tu amigo me está asustando, está drogado, puedes hablar con él, está golpeando y arañando mi puerta. Su compañera no respondió, probablemente porque estaba dormida, así que le envió un mensaje de texto a la otra compañera con el mismo mensaje. Y en ese momento el tipo comenzó a sacudir el pomo con mucha fuerza para entrar. Como ninguna de las dos compañeras respondió decidió llamarlas y despertarlas de verdad, aunque tenía miedo de hacer algún ruido. Pensó que lo mejor era llamar a la policía, pero quería avisar a sus compañeras porque tal vez este tipo era amigo de ellas, ¿sabes? Y era como llamar a la policía y es un amigo y meterlos en un lío y tal. Quería avisar las chicas, si no para voy a llamar a la policía. En ese momento los rasguños se detuvieron de repente y justo en ese momento una de sus compañeras le respondió al teléfono. Sara le dijo, oye, tu amigo está muy mal, puedes encargarte de él, tenemos que llamar a la policía, me está asustando mucho y está arañando la puerta de mi habitación, muy raro. Su amiga no dijo nada durante varios segundos y cuando habló su voz no tenía ni la menor somnolencia y le dijo, qué amigo. Ese maldito tipo que estaba durmiendo en el sofá, dijo Sara. Su amiga se quedó callada de nuevo, la compañera, y dijo, no hemos invitado a ningún chico, llama a la policía. La adrenalina de Sara subió y le dijo a su compañera de piso antes de colgar, cierra la puerta con llave de tu dormitorio. Ya que en ese momento los arañazos se habían detenido y no tenían ni idea de dónde estaba. De repente se escuchó un fuerte golpe en el otro extremo de la casa donde estaban las habitaciones de las compañeras, bueno, en la habitación, porque las compañeras, las otras dos compañeras compartían habitación. A los golpes les siguió el sonido de sus gritos de miedo y rápidamente Sara llamó a la policía. En ese instante comenzaron los golpes en su puerta. Sus compañeras de piso seguían gritando, pero por suerte habían llegado a cerrar la puerta con llave. La fuerza de los golpes no dejaba ninguna duda de que el tipo estaba intentando derribar la puerta. Le contó la situación al operador del 911 y el operador envió dos patrullas. Cuando llegó la policía se escuchó a alguien correr y el sonido de una puerta corrediza de vidrio que se abría y se cerraba y luego desapareció. Y la policía nunca lo atrapó. La puerta de Sara estaba cubierta de lo que resultó ser unas enormes perforaciones que había hecho el hombre con un par de tijeras que tiró al suelo antes de huir. Lo que más aterroriza de todo esto a Sara es que pasó junto a él cuando llegó a casa. Lo miró directamente a la cara y estaba acostado rígido de esa manera para que ella no lo viera, se estaba escondiendo. Probablemente escuchó a Sara abrir la puerta y se asustó porque no se había dado cuenta de que había otra chica viviendo allí y trató de camuflarse en el sofá en la oscuridad. ¡Qué miedo! Me sorprende la normalidad con la que dice que, bueno, claro, como hacían muchas fiestas y mucho tal. Bueno, se quedaba gente a dormir a veces, ¿no? Pero es peligroso por lo que, como podemos ver. Totalmente. Porque un día llegas y ves a alguien durmiendo y es un asesino. Exacto. La siguiente historia me ha parecido muy buena a la vez que muy impactante. La siguiente historia la cuenta un chico y relata la horrible experiencia que vivieron él y su familia desde que un hombre extraño empezó a deambular cerca de su casa por las noches. Empieza fuerte. Sí, tiene buena pinta. Bueno, buena pinta no, a ver. Mala pinta. Tiene mala pinta. Pero sí, te entiendo. Bueno, el chico al que llamaremos Robert cuenta que esto ocurrió en 2008 cuando él tenía 19 años. Él vivía con sus padres y su hermana en Brisbane, Australia. Recuerda que su padre acababa de adquirir Foxtel, que básicamente es la televisión por cable en Australia. Sin embargo, la televisión por cable solo estaba instalada en el televisor de la sala de estar, por lo que era el único lugar donde podían ver la tele. Robert quería tener televisión por cable en su habitación sin tener que pagar 99 dólares adicionales o lo que fuera por un decodificador nuevo que le permitiera su cometido tener tele por cable en su habitación. Por lo que un día su padre le compró un transmisor receptor AV, que básicamente es un dispositivo de dos piezas, el cual se conectaba al decodificador de la tele por cable y este transmitía una señal de vídeo al receptor, lo que permitía conectar el televisor de su habitación a la tele por cable de la sala de estar. Un poco lioso, ¿no? Pero básicamente es como ahora con Netflix, ¿no? Que pones tu móvil, le das a compartir con tu Smart TV en el móvil y te lo manda. Claro, sí. Básicamente. Como he dicho, su padre le compró esto y un día, pues él decidió instalarlo. Cuenta que ese día su hermana menor era la única persona que estaba en casa en ese momento. Robert abrió el decodificador y lo conectó. Al principio empezó a instalarlo, intentó conectar los cables de forma correcta y poner el canal correcto, etc. Pero no tuvo suerte y no funcionó. Estuvo un rato intentando que funcionara hasta que finalmente consiguió algo. De repente, en la tele empezaron a verse imágenes algo borrosas y distorsionadas. Sin embargo, recordó que durante todo ese rato el decodificador del cable ni siquiera estaba encendido y que por eso no funcionaba. Pero entonces, ¿por qué estaba recibiendo señal si no estaba conectado? Justo cuando se dio cuenta de esto, la imagen borrosa se tornó al nítida y vio una cama. O sea, vio una imagen donde se veía una cama. Robert se asustó muchísimo porque al principio pensó que era su cama. Y es que Robert cuenta que acababa de ver Shaw 2, que fue cuando se estrenó en ese momento, cuando cuenta la historia. Y claro, en Shaw hay una escena donde se enciende un televisor y filmaba el apartamento del que estaba viendo la televisión justamente. Y pues bueno, por su gestión de la película, eso fue lo primero que pensó. Tras eso, corrió escaleras arriba, hacia el cuarto de su hermana y absolutamente aterrorizado le dijo que bajara y echara un vistazo. Pero ambos bajaron y se dieron cuenta de que no era su cama. La imagen que se veía, pues no era su cama, ¿no? No tenían ni idea de quién era esta cama, ni cómo estaban recibiendo esta señal. Obviamente se dieron cuenta de que era el receptor AV el que captaba la señal de alguna cámara, no sabían cuál. Pero claro, no sabían eso, no sabían de dónde. Finalmente, cuando sus padres llegaron a casa, les contaron todo lo que habían visto y tal, lo que había pasado, y llegaron a la conclusión de que tenía que ser la cámara de algún vecino de al lado del que estaban recibiendo esta señal. Ellos no apagaron la televisión, ni quitaron la transmisión que estaban recibiendo por la curiosidad de quién era. Y a eso de las 6 de la tarde vieron que entró alguien en la habitación. O sea, en la transmisión que estaban recibiendo ellos, vieron que entraron, que entró alguien. Al parecer era en directo. El padre rápidamente reconoció a la persona de la transmisión, el cual resulta que era uno de sus vecinos. No sabía muy bien por qué había instalado una cámara en el dormitorio, pero llegaron a la conclusión de que se trataba con el tema de la infidelidad. Es decir, que había instalado una cámara para ver si su mujer le era infiel. O a lo mejor él o su mujer habían instalado una cámara para grabarse teniendo sexo. No lo saben. A pesar de esto, aunque no es lo normal instalar cámaras ocultas en tu propia casa, no juzgaron al vecino por esto. Porque bueno, tendría sus razones, ¿no? A Robert, como un fan del terror, le gustaba entretenerse con la idea de que su vecino era un asesino y le gustaba filmarse a sí mismo asesinando gente en su habitación. Bueno, esto es algo que solo Blanc se imaginaba, ¿no? Claro, claro, sí. Siempre hacía bromas con su hermana sobre cómo una noche encenderían la cámara, mejor dicho, a la televisión, que captaba la cámara, y aparecería el vecino con la cara pintada de payaso, mirando y saludando a la cámara con un cuchillo en la mano. Un poco siniestro el niño, ¿no? Bueno, 19 años no es un niño, pero... Sí. Aunque bueno, eso obviamente nunca sucedió, pero Robert dice que lo que pasó finalmente fue espeluznante de todos modos. Pero bueno, luego llegaremos a eso. La familia, como buenos chismosos, estuvieron conectados a la cámara del vecino durante más de una semana. Pero que según pasaba el tiempo, pues bueno, les empezó a dejar de parecer divertido, ¿no? No les interesaba y tal. Además, se sentían un poco raros viendo a su vecino sin que lo supiera. Finalmente, pensaron que la razón por la que el vecino tenía una cámara instalada era para pillar a su mujer engañándola, como he dicho. Engañándole. Hasta que un día encendieron la transmisión y vieron realmente por qué estaba puesta esa cámara ahí. Sus vecinos, él explica que en ese tiempo habían empezado a hacer reformas en la casa. Y durante los días laborales no salían, ya que había trabajadores en el lugar constantemente durante todo el día. Y esto había sido así durante un mes. Un día se pusieron a ver la transmisión y vieron que un hombre entró en la habitación. Era el fontanero que había estado allí regularmente para las reformas. No eran los dueños de la casa. No pensaron nada raro al principio, hasta que empezó a abrir los cajones. O sea, vieron que este hombre empezó a buscar, ¿no? Robert en ese momento llamó a su madre, la única persona que estaba en casa en ese momento, y se pusieron a ver, pues, qué hacía este hombre. De repente empezaron a ver cómo este hombre cogía la ropa interior de la esposa, de la dueña de la casa, y empezó a olerla, convirtiendo toda la situación en algo espeluznante. Al principio pensaron que los vecinos, claro, estaban grabando esto y que en algún momento verían esta grabación. Pero no era así. Lo que pasó después es realmente aterrador. El fontanero caminó lentamente hacia la cámara y miró directamente a la lente. Ellos estaban convencidos de que él sabía que los estaban mirando. La madre llamó inmediatamente al padre, mientras Robert se quedó mirando. El fontanero empezó a juguetear con la cámara y luego la volvió a dejar en su sitio. Robert le dijo a su madre que no creía que el fontanero supiera que los estaba viendo, pero que definitivamente era él quien había instalado las cámaras ahí. El fontanero, no los dueños. Cuando el padre llegó a casa, el fontanero ya se había ido. Tras contarles lo que vieron, el padre fue a ver a los vecinos para contarles todo. Cuando se lo contaron, cuando el padre le contó esto a los vecinos, ellos no tenían idea a qué se estaba refiriendo. Así que los vecinos dejaron que el padre subiera a la habitación y les enseñaran desde dónde se veía la transmisión para que encontraran la cámara. Cuando fueron al lugar, encontraron un dispositivo instalado en la pared que era como una tubería donde pasaba el agua, lo cual era normal que estuviera ahí, y la cual había instalado el fontanero, pero que también cuando instaló esto, él había colocado esta cámara oculta detrás de la pared enfocando la cama. Inmediatamente llamaron a la policía, los cuales llegaron e iniciaron una investigación. Después de un par de semanas, la madre fue a hablar con la vecina y le preguntó qué había pasado al final con toda la situación y con el fontanero. La vecina dijo que la policía descubrió que por las noches, él venía a la calle donde ellos vivían y se sentaba en su coche, bueno, mejor dicho, en una furgoneta que tenía con las ventanas tintadas y los miraba en su computadora portátil. Casi de película, ¿no? Como una película policial, policiaca. Cuando la madre de Robert le contó todo esto, le dio unos escalofríos tremendos y la razón por la que le dio tantos escalofríos fue, además de lo obvio de que un tipo espeluznante se sentara en su furgoneta a mirar a la gente a través de una cámara oculta, fue porque varias noches cuando él volvía a casa de estar en casa de su novia o volvía después de una noche de fiesta, él siempre recuerda haber visto esta furgoneta, siempre que volvía. Y siempre que pasaba allí, él recuerda que se miraban en la furgoneta porque, como he dicho, estaban tintados, ¿no? Entonces miraba su reflejo. Y algo que le pareció curioso es que esta furgoneta nunca estaba allí durante el día, siempre de noche. Y él termina esta historia diciendo que descubrir esto fue muy aterrador y no es para menos, porque al final él veía siempre esta furgoneta y no sabía que realmente era alguien que se los estaba espiando. Bueno, a ellos no, a los vecinos, pero es igualmente aterrador. Guau, me da la sensación de que este fontanero lo hacía en todas las casas donde iba a instalar, ¿sabes? Sin duda, una historia muy aterradora. Completamente. Pues hasta aquí las historias de hoy. Si os han gustado, no olvidéis dejar un me gusta y suscribiros al canal. Dejadnos en comentarios si habéis vivido algo similar o que os han parecido estas historias. Nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos en otro episodio de Paranormalmente Hablando.